Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro, mi nombre Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde dieciséis de julio del año dos mil quince cosas importantes que compartir con usted, quédese con nosotros la siguiente hora para mantener informado de todo lo que ocurre en el estado de Morelos, por supuesto más allá de sus fronteras. Esta mañana miembros de la asamblea de usuarios de energía eléctrica cerraron la avenida Vicente Guerrero aquí en Cuernavaca y las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad desde las primeras horas de este jueves, ¿eh? Porque en protesta por los cobros y abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que se han acumulado cientos de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y esta dependencia simplemente no resuelve nada. Los inconformes decidieron cerrar las oficinas de CFE y una avenida como medida de presión para que se atiendan las quejas y se frenen los abusos porque de unos recibos que llegaban de trescientos pesos ahora reciben estos cobros de cinco mil, seis mil pesos, por eso decidieron cerrar. Y la razón que estamos aquí es a la petición de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica que surge a raíz de la extinción de luz y fuerza, cuando no se toma en cuenta al usuario, se despiden a cuarenta y cuatro mil trabajadores, se mandan a la calle de un plumazo y el usuario queda en indefensión. Se da como dato a la Comisión Federal la continuidad del servicio, lo cual no le permite el usufructo. Sin embargo, como hemos podido constatar a través de estos años, pues se han suscitado altos cobros, cobros excesivos, los llamados recibos locos. Gente humilde que de pagar doscientos pesos de un día para otro le llega un recibo de cinco mil pesos, de diez mil, incluso hemos tenido hasta de setenta mil pesos recibos en casas habitación, con lo cual pues se convierte en un alto cobro y aparte un mal servicio. Un mal servicio porque se retiran los medidores, se cambian sin el consentimiento del usuario, lo cual no es legal. Aparte se llevan el cable de cobre que es un mejor conductor, no sabemos en dónde queda y se hacen cortes de luz también si el usuario no paga. Por eso el usuario está poniendo su queja ante la Profeco, en cuyo artículo 113, al momento de iniciar el trámite, la Comisión Federal ya no puede cortar. Sin embargo, los trabajadores contratistas de la Comisión Federal se presentan, incluso con la fuerza pública o con algún licenciado o licenciada, hostigando al usuario, amedrentándolo, amenazándolo, para que este bajo el temor pues le firme algún documento, algún pagaré con lo cual ellos puedan cobrar y si no pagas pues incluso vas a la cárcel. Y mire usted, una vivienda ubicada en la colonia Chulavista de Cuernavaca fue consumida por las llamas, al parecer a causa de un cortocircuito precisamente, dejando afectadas dos familias que viven en el lugar, pues el fuego consumió casi la totalidad de sus pertenencias. A decir de los vecinos, ayer cerca de las dos de la tarde, detectaron una gran columna de humo en llamas emergiendo de la vivienda marcada con el número 127, en esta calle también de Chulavista. Inmediatamente llamaron a los números de emergencia, llegaron los bomberos, previo a los vecinos, ya se habían organizado con cubetas en manos, trataron de sofocar este siniestro, pero lamentablemente fue muy tarde, se consumió todo lo que había dentro, pero los cuartos son pequeños, son humildes, en uno de ellos vive una persona de la tercera edad, Noé Martínez Barrón, adulto mayor, él es propietario y prácticamente quedó en la calle, ha pedido el apoyo de la ciudadanía. No, pues, la cama, el lavador, el refrigerador, papeles pues, dinero no, nada, puro, materiales, cosas materiales. Pero fue hasta ahora, se sabe en cortocircuitos, ¿le pediría apoyo a la ciudadanía, don Noé, para... Pues, si se puede, pues, ¿por qué no? Sí. ¿Ahorita qué, qué va a hacer? Pues yo quisiera que me... ¿Un familiar? A lo mejor sí, están mis hijas aquí, mis hijos, a ver si me voy con ellos o a ver qué, porque vino la familia también a ofrecerme, pero, ahorita también la señora también me ofreció, pero, pues, voy a ver qué, qué voy a hacer, y yo también quisiera que a ver si le pudieron ayudar al señor, que también se le quemó a este. ¿Qué es el techo de sus viviendas y presidencias también? No, y también muebles, también muebles, se le quemaron al señor y voy a ver qué, si se le puede ayudar también en algo al señor. Hablando de los bomberos, gracias a una oportuna intervención de este heroico cuerpo de emergencias, en Temisco se logró sofocar un incendio que se registró a la madrugada de este jueves, dieciséis de julio, a las cuatro de la mañana, en el interior del baño de uno de los salones de clase del colegio Monarca ubicado en la avenida Adolfo López Mateos número treinta y dos del poblado de Acatlipa. Los primeros reportes de protección civil indican que el incendio se debió a una veladora que dejaron encendida, la cual consumió en su totalidad un mueble de madera, y así empezó este incendio. Anoche mismo, pues una ruta once perdió el control e impactó contra un camellón que prácticamente cruzó, que prácticamente voló sobre la avenida Cuauhtémoc de Cuernavaca, en la bajada del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta bajada se ha vuelto muy peligrosa, esta unidad del transporte quedó obstruyendo los sentidos de ida y de vuelta de esta zona. La vialidad, por supuesto, hacia el centro estaba cerrada, se tuvo que desviar el tránsito vehicular por la calle Amatitlán, por la colonia Amatitlán, hasta poder retirar este pesado autobús. No se reportan personas lesionadas, pero sí, crisis nerviosa. Mientras tanto, se registró también una balacera en el municipio de Yautepec. Adelante, José Luis. Yo voy a mis seguidores. Mira, un hombre fue ejecutado ayer por la noche en la avenida San Juan del barrio del mismo nombre. Esto es en el municipio de Yautepec, por unos sujetos armados, de los que solo se sabe que viajaban en una camioneta Mitsubishi Colovli, que escaparon. La víctima fue identificada posteriormente como Francisco Sánchez Tapia, de 41 años de edad, dedicado a la engorda de ganado, y que tuvo un municipio en la colonia Apliación Bucanviles del municipio de Yautepec. Los hechos se registraron alrededor de las 19 horas de ayer en el citado barrio, cuando el hoyo extinto conducía una camioneta Nissan en saquitas color rojo, con placas de circulación HDD 83865 del estado de Guerrero, y se le emparejaron unos desconocidos a bordo de la camioneta Mitsubishi, al momento que le dispararon, impactando la camioneta del hoyo que hizo en por lo menos 15 ocasiones. A consecuencia de la lluvia de maras, el conductor de la Nissan estaquitas quedó muerto en el lugar de los hechos, mientras sus verdugos quedaban a la fuga sin ser capturados. Otro hecho sangriento se registró casi a la misma hora en el pueblo de Santa Catarina, donde fue herido a balazos federicos canalizos de Villa de los 28 años de edad. Resumiblemente por un sujeto que viajaba en una camioneta Durango color negro, esto fue en la calle Ojo de Agua, a la altura de la tienda de Barrotes Isabel, del poblado de Santa Catarina, por lo que fue trasladado al hospital. Otro caso también se registró a las 20, 40 horas en el hospital general donde se llevó a cabo el levantamiento del cadáver del anciano Rey Riviera, 85 años de edad, luego de que se fue atropellado por un camión materialista en la calle Reforma de la colonia Huilotepec, también del municipio de Tepoza. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis, muy buenas tardes. También, anoche, elementos de la policía detuvieron a un hombre por tentativa de homicidio en la colonia Patios de la estación de Cuernavaca. Fue a las 23 de la noche, 23 horas, 11 de la noche, cuando se solicitó un auxilio a través del número de emergencia, en el que indicaban que en la calle Patios de la estación, a la altura de la capilla, se escuchaban detonaciones de arma de fuego. La policía acudió al lugar y encontraron a varias personas que sostenían una riña. Uno de ellos, al notar la presencia policíaca, refirió que minutos antes un vecino sacó un arma y disparó a su cuñado. Posteriormente hicieron el señalamiento del presunto responsable, por lo que se detuvo a Silvestre, de 27 años, a quien se le encontró en posesión de un revólver con número de matrícula, que estaba abastecido, por cierto, con seis cartuchos, ya cuatro percutidos y dos útiles. Por eso fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por tentativa de homicidio, mientras que el lesionado de nombre Edgar, de 38 años, fue trasladado a un hospital de Cuernavaca. Mientras tanto, la policía de Huitzilac detuvo en la avenida Cuernavaca de la colonia La Purísima a Israel, de 56 años de edad, vecino de la colonia Santa María Huacatitlán, de Cuernavaca, por allanamiento de morada, robo de herramienta, tubería, cable y una podadora. Voy a la pausa, es breve, no se vayan. Zona Centro, periodismo comprometido. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por noventa y seis punto cinco de FM. Síguenos a nuestro Twitter, arroba Zona C Noticias, y nuestro Facebook, Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en la avenida Díaz Ordaz, 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca. Que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Zona Centro, el poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. Integrantes de la Asociación Civil Gustavo Salgado comenzaron a recolectar firmas. ¿De qué se trata? Se trata de un documento que pretenden entregar al alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Así es. Le van a solicitar primero, se reduzca el sueldo. Que también se lo reduzca el cabildo. Y segundo, que no quede impune el quebranto financiero de la capital morelense. Gabriel Rivas explicó que llevan hasta el momento dos mil quinientas firmas. Este documento se lo van a entregar una vez que sea visible, porque dicen no lo encuentran. Pero señaló una vez que la sociedad se cansó de políticos corruptos y decidió darle la oportunidad a un ciudadano que fue futbolista, profesional, pues ahora en su nuevo encargo como funcionario público tendrá que resolver varios temas pendientes, entre ellos reducir el gasto corriente, los salarios del cabildo y también proceder de manera legal contra quienes quebraron el municipio, entre ellos Manuel Martínez Garrigós, quien fue alcalde y quien se dijo habría apoyado su campaña. En los próximos días, en cuanto se haga visible Cuauhtémoc Blanco, le haremos llegar una solicitud a los integrantes de la Asociación Cívica Morelense. Ya llevamos más de dos mil quinientas firmas avalando este documento. Se los vamos a dar a conocer públicamente a los medios de comunicación en cuanto lo entreguemos. Pero en este documento le planteamos que no privaticen el agua, que no privaticen el derecho de alumbrado público, que no aumenten los impuestos ni los derechos por servicios municipales, que se reduzcan el salario, que castiguen a los responsables del quebranto financiero de Cuernavaca, que ya no sigan propiciando la impunidad. Todo esto se lo planteamos en un documento a Cuauhtémoc Blanco. Ya está firmado por más de dos mil quinientas personas. Vamos a seguir recabando firmas. Esta mañana fue inaugurado el nuevo centro de atención al menor, conocido como CAM. Está en el municipio de Temisco, a través de una superficie de diez mil seiscientos sesenta y tres metros cuadrados, donde anteriormente había edificios que eran propiedad del estado. Bueno, se logró hacer esta estancia para niños que así lo requieran. Tiene una capacidad para ciento sesenta pequeños, atendidos por setenta y seis personas. Ahora los pequeños podrán satisfacer sus necesidades básicas, comer, dormir. Tendrán la oportunidad de tener áreas de esparcimiento, sala de estudio, centro de cómputo, centro médico, una ludoteca, un área de psicología, dormitorios, lactantes. Aquí podrán tener una estancia los niños de cero a catorce años, según explicaron hoy las autoridades. Bueno, es una obra muy importante. Está edificada en un predio de aproximadamente un poquito más de diez mil metros y tenemos seis mil, un poquito más de seis mil trescientos más menos metros cuadrados de construcción. Obviamente los espacios pues ya están más ordenados, más definidos. Es una obra que se hizo con un sistema de prefabricados. Los entregamos en un tiempo muy corto para que los niños pudieran ya tener un espacio más agradable y más en mejores condiciones para que pudieran desarrollar aquí sus actividades. Y bueno, pues tienes, como podrás apreciar, son edificios que están sembrados en toda esta área. Hay muchísimas áreas verdes. Hay área de gimnasios al aire libre, sus andadores, hay un edificio de comedores, de cocina, el edificio médico, el edificio de recreación, los dormitorios. Hay dormitorios sencillos que les llaman ellos en donde solamente existe una cama. Hay dormitorios triples y dormitorios dobles en donde en cada cuartito viven tres y de a dos niños en parejas. Y es que es importante señalar que al menos en la fiscalía existen veinticinco denuncias por maltrato, abuso hacia menores. Todos ellos bien pueden recibir esta estancia. El lunes por la mañana el menor Fernando Jonathan finalmente fue operado con éxito en el Centro Médico Nacional de Occidente para extirparle el ojo izquierdo que tenía cáncer. Según Marlena, ya la madre del menor, el tumor que tenía en el ojo fue sometido a análisis y en los próximos días tendrán el resultado del bebé. Recibirá quimioterapia para eliminar todas las células cancerígenas, pero aún se desconocen por cuánto tiempo será este tratamiento. Después de esta negligencia médica cometida en una clínica del IMSS en Sonora, Marlena ya la detalló las exigencias que harán a la institución a través de la denuncia. Hay que recordar que el pequeñito ya le habían extraído un ojo, pero se trató de una negligencia. No era ese el que se lo tenían que quitar, fue el que ahora finalmente le retiraron. Y una madre de 16 años mandó al hospital a su bebé de un año y siete meses tras golpearlo, azotarlo contra el piso. La adolescente argumenta que lo hacía por venganza, ya que su padre la trataba de manera similar. La joven fue detenida y fue puesta a disposición de las autoridades, mientras que el pequeño se encuentra hospitalizado por golpe, sobre todo en todas las partes del cuerpo. Médicos del hospital del municipio de Cárdenas, Tabasco, indican que el cuerpo del niño está severamente maltratado, con marcas, piernas, brazos y también parte de su tórax. También un video subido a las redes sociales forma parte de una denuncia por tortura a un menor, el cual murió lamentablemente a causa de los golpes que le aplicaron algunas personas. Esto ha conmocionado a Bangladesh, que se ha volcado a exigir que se haga justicia y que se castigue a estos sospechosos de tan cruel acto. Samuel es un niño de 13 años que fue torturado por cuatro personas en una estación de autobuses en la ciudad norteña de Chilet. Esto fue el miércoles 8 de julio, a quien acusaban de haber robado una bicicleta, que por cierto nunca aparece en el video, pero finalmente lo golpearon hasta que falleció. Una madre residente de China fue vitipureada en las redes sociales del país asiático al enfrentarse a un grupo de bomberos a quienes exigió que no quebraran la ventana de su auto. Es un BMW, es modelo reciente, para rescatar a su hijo de tres años, quien se encontraba sofocado por el calor. Decenas de personas se reunieron en las inmediaciones del automóvil en sucesos que ocurrieron en la ciudad de Nguiwup. El fin de semana la mamá del infante se encontraba junto al automóvil y a pesar de que el niño se mostraba cada vez más débil, la madre exigió que todos esperaran a que un cerrajero abriera el automóvil sin dañar las ventanas de vehículo de lujo. Al arribar el cuerpo de un mubero, la mujer exigió que se esperara al cerrajero para no dañar el automóvil. Imagínese usted. Apareció una manta, una narcomanta en Yecapixtla. Adelante, José Luis. Así es, llevan seguidores. Mira, hoy, alrededor de las nueve de la mañana, en la carretera Federal México-Oaxaca, a la altura de la empresa Mornex, fue colocada por 200 miembros del crimen organizado una narcomanta en la que se hacen señalamientos al presidente municipal electo de Yecapixtla, Francisco Sánchez Zavala, de tener nexos con delincuentes del Estado de México y Huecahuasco, para platicar, secuestrar y extorsionar habitantes de los municipios de Cuauta y Yecapixtla. Vecinos del lugar, luego de darse cuenta de la existencia de esta narcomanta, dieron aviso a la policía por los elementos del mando único, llegaron a retirarla para poner a disposición de las autoridades correspondientes. Sin embargo, se logró leer que en este texto que advierta a la población de Yecapixtla y de Cuauta, el presidente electo de este primer municipio, Francisco Sánchez Zavala, hizo alianza con Víctor Manuel Celano Ortiz para tener gente del Estado de México, pero también se unieron con gente de Huecahuasco para atentar y secuestrar a los vecinos de los dos municipios. Además, se señala que el alcalde electo sabía muy bien de la carrera delictiva de su hermano Ulises Sánchez Carrasquedo, quien fue detenido el 17 de febrero del año 2019, que fue incluido en el penal de Latipano, además de que se relaciona con el Boxer y la detención de 11 presuntos sicarios en el hotel Rinconada de Morelos, en donde se asegura que el mes de la policía del mando único al detener a esos presuntos sicarios le robaron a los delincuentes armas y dinero. Finalmente, exhortan al alcalde para que trabaje en beneficio de su pueblo en medio de la amenaza de que tienen ubicados a los delincuentes que lo apoyen. Giovanni, este es el grupo. Gracias José Luis, voy a la pausa, es breve, no se vayan. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias, llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste, porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca, que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com Y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la 1 de la tarde. Y a las 6, nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM. Síguenos a nuestro Twitter, arroba Zona C Noticias. Y nuestro Facebook, Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfoca también a la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en Avenida Díaz Ordaz, 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca la única en Cuernavaca. Zona Centro, el poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. Ayer le informamos ampliamente sobre el homenaje que se le rindió al cantautor Joan Sebastián en la Catedral de Cuernavaca. Por cierto, el cantautor ha partido ya hacia la Ciudad de México muy temprano. Allá le rinden un homenaje para después ya en una ceremonia privada será cremado. No se ha informado dónde ni dónde será, dónde quedará finalmente Joan Sebastián. Pero, le decía usted, de lo que ocurrió ayer en la Catedral de Cuernavaca, pues hay daños, daños dentro de la Catedral. La cantidad de gente que llegó no se esperaba. ¿Y qué ocurrió, Echel Galván? Adelante. Efectivamente, Giovanni, muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Pues esta despedida que se le dio ayer al cantautor Joan Sebastián en Cuernavaca dejó como saldo personas desmayadas y además decenas de daños en el convento de la Asunción. Esto es la Catedral de la Ciudad de Cuernavaca. Y es que hay que recordar, Giovanni, ayer se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en honor a Joan Sebastián en la Catedral de Cuernavaca en la que asistieron miles de personas, entre familiares y entre fans del cantautor. Sin embargo, precisamente debido a que las autoridades tanto del municipio, de policía vial, de la policía preventiva y la seguridad de la propia Catedral de Cuernavaca, pues no contemplaba un número tan grande de personas que asistiera a esta misa que se le dio al cantautor, por lo que ocasionaron diversos daños. Esto principalmente en las almenas, que son los postes que están rodeando las jardineras de este convento de la Asunción, dentro de los daños que se dejaron en esta catedral, en el convento, son al menos diez de estas almenas o postes de las jardineras que muchas presentaron cuarteaduras y tres de ellas, su destrucción prácticamente total, por lo que hoy iniciaron ya los trabajos por parte del personal de mantenimiento de la Catedral para poder resarcir, poder restaurar estas almenas, estas figuras de la Catedral de Cuernavaca. Precisamente, Giovanni, platicamos con Domingo Vázquez, quien es trabajador de mantenimiento de la catedral y quien hacía mención que ya recurrieron al personal desde la construcción, algunos albañiles quienes han señalado que estos daños podrían costar seis mil pesos en el caso de las almenas, mientras que aún resta cotizar los trabajos en las cerrerías, en los barrotes que cubren estas jardineras, que también fueron en algunos casos prácticamente derrumbadas por la cantidad de gente que acudió ayer a la Catedral. Pero escuchemos parte de lo que señaló Domingo Vázquez, trabajador de la Catedral de Cuernavaca. Pues tenemos que traer al albañil para que arreglen las almenas que se rompieron. Nos dio un costo de seis mil pesos el albañil. Y vamos a traer al herrero para que sole y merece todas las barrotes. A él no sabemos cuánto nos vaya a cobrar, pero todo va a correr a cargo de Catedral, porque nadie más se va a hacer responsable. Oiga señor, ¿con qué se encontraron hoy después del evento que ya se registró? ¿Qué tantos daños se encontraron? Pues son bastantes, son como siete almenas rotas, tres totalmente desechas, que hay que repararlas de todo a todo. Y los barrotes que están chuecos y otros de soldados, hay que soldarlos, enderezarlos. Pero esto tiene que quedar para antes del domingo, que el domingo es cuando hay celebraciones, tiene que quedar listo. Por eso ya estamos trabajando en ello. Y máximo para el sábado debe estar. Máximo a la tarde. Esto es parte, Giovanni, de lo que explicó el señor Domingo Vázquez, quien es trabajador de mantenimiento de la Catedral de Cuernavaca. Hay que recordar, Giovanni, que estos no son daños cualquiera, no son mínimos, porque se trata del convento de la Asunción, que figura dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, tiene un valor precisamente universal, excepcional. Esta denominación le fue otorgada desde el año 1994. Es una catedral, un convento que fue creado desde el siglo XVI, desde los años 1550, por lo que es importante el mantenimiento de este convento. Y de igual manera, Giovanni, como te señalaba, también este evento, esta celebración que se dio ayer, dejó a algunas personas con desmayos, pérdida de conocimiento. Al menos se tiene contempladas 12, debido al calor, debido al tumulto, al número de gente que acudió tanto a la misa de cuerpo presente, como al recorrido que se hizo en las calles del centro de Cuernavaca. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel, pues ahí lo tiene. Hubo daños en la catedral de Cuernavaca. La ciudadanía, con tal de estar cerca del féretro, pues no reparó en cuidar esta parte, respetar las áreas, las áreas verdes, parte también de lo que es histórico, y finalmente lo dañó. Este mediodía también el comandante del mando único de GTP, Marco Antonio Lara Olmos, mencionó que se tienen dos bandas identificadas que se dedican a asaltar tiendas de conveniencia, como los Oxos, luego de que se les dio un reconocimiento a policías que han logrado detener a más de diez asaltantes, que hoy están presos. Pero, bueno, el comandante explicó que los asaltantes están operando en motos, también en taxis, llegan, asaltan, se van, pero muchos están identificados porque hay videocámaras de vigilancia y han logrado establecer, se trata de dos bandas que están plenamente identificadas, operando ahí en Jutepec. Pues si le da seguimiento a la empresa, porque ellos son responsables de darle seguimiento, pues siguen quedando, con las carpetas de investigación que hayan. ¿Y si hay seguimiento o no? Sí, sí, la empresa nos está apoyando mucho en esa parte. Las tiendas de conveniencia ahora han adoptado sus medidas de seguridad. ¿La mayoría tiene cámaras de seguridad? Tienen cámaras de seguridad, son los que nos ayudan bastante a darle seguimiento a los presuntos responsables. ¿Son jóvenes? ¿Son su mayoría grandes los que están acercando? Jóvenes, sí. Hay dos tipos de banda, una que va de los dieisiete a los veinte años y la otra que ya es de los veinticinco en adelante. El fiscal morelense Rodrigo Dorante Salgado informó que fue dejado en libertad Jaime Rey, Fiscal Antilavado de la Procuraduría General de la República. Aunque va a continuar su proceso en libertad, se dio a conocer que sí se dio un desglose de lo ocurrido, asuntos internos de la PGR para que también se inicie la acción que corresponda contra este funcionario público que fue detenido en Coautla cuando uno de sus acompañantes bajó a hacer sus necesidades fisiológicas en el carro que viajaban. Fue sorprendido por la policía y fue cuando empezaron las amenazas y los dimes y diretes de este funcionario federal contra la policía quienes finalmente detuvo a los tres tripulantes del auto, entre ellos este fiscal antilavado de la PGR. ¿El proceso pero en libertad? Sí, siguen el proceso pero en libertad. ¿Por qué delito? Bueno, era una cuestión de resistencia de particulares y creemos ver si hay un abuso de autoridad porque era funcionario de la PGR y ya se dio vista a la PGR también al órgano de control interno para que ellos procedan conforme a sus atribuciones. Entonces, ¿quedó libre fiscal? Sí. ¿Cuánto pagó? No, no fue con ninguna garantía, fue así. Entonces ya próximamente se va a judicializar para que venga a su proceso y al juez se le cite para formular la imputación. En lo que ustedes le emiten al órgano de control ¿qué le dicen a la PGR? Bueno, desde luego que hablamos a la PGR incluso para que se exhorte a sus elementos en este caso compañeros para que no abusen de su cargo y que nosotros debemos respetar más nuestra autoridad y nuestra jerarquía para no caer en excesos y generar impunidad. Entonces debemos respetar que somos servidores públicos y que no debemos abusar de este cargo. ¿No le piden proceder legalmente? Bueno, nosotros dimos vista a la PGR y nosotros vamos a seguir nuestro proceso aquí conforme al tipo penal que está en el Estado. ¿Y los otros dos que estaban detenidos? No, no son servidores públicos. ¿Pero qué pasó también? Ah, también libertad. También suena a judicializar. Por instrucciones del secretario de Gobernación Ramón Eduardo Pequeño García fue cesado del cargo de jefe de División de Inteligencia de la Policía Federal tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. El comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos confirmó la destitución. Solo se dio a conocer al interior de la Comisión Nacional de Seguridad. Explicó que Ramón Eduardo Pequeño estaba a cargo del monitoreo de las pantallas que estaban conectadas a las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios de máxima seguridad. Mire, lamentablemente sufrió un infarto dentro de las instalaciones del Metro. Un hombre de entre los 55 y 60 años de edad fue hallado sin vida en uno de los vagones del sistema de transporte colectivo Metro. El cuerpo fue hallado durante la madrugada en el vagón N-158 que se encontraba en los talleres del paradero Indios Verdes de la Línea 3. Los efectivos policiacos solicitaron la intervención de la Cruz Roja ya que esta persona no presentaba signos vitales. Fue hasta que paramédicos de la ambulancia número 17 arribaron hasta este sitio para valorar el estado de salud del hombre cuya identidad se ignora. Las causas del probable deceso se debieron a un paro cardiorespiratorio. Los uniformados dieron parte a la gente del Ministerio Público de la Agencia 50 Bis. Y en Naucalpan, estos en el Estado de México, agentes de la Procuraduría General de Justicia llevaron a cabo el aseguramiento de un inmueble y recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente. La movilización policíaca fue realizada en el interior de un deshuesadero denominado La Alteña, ubicado en la colonia San Rafael Chamapa en cumplimiento de una orden de cateo girada por la autoridad judicial con sede en Planepantla. Ahí, en este predio, pues fue localizado este vehículo Jeep tipo Grand Cherokee con placas de circulación pero con engomados que según las dirigencias realizadas por personal tiene reporte de robo. Una patrulla municipal de Iztapaluca cayó al río La Compañía a la altura del eje 10 y el llamado Tubo Azul a un costado de la carretera federal Mico-Puebla donde dos oficiales que tripulaban resultaron heridos. Al parecer, la unidad 333 de la Policía Municipal de Iztapaluca era conducida a exceso de velocidad alrededor de la una de la mañana de este 15 de julio en la parte que limita con los municipios de Valle de Chalco, Iztapaluca y los Reyes de La Paz cuando el piloto perdió el control y se precipitó al río. Voy a la pausa, es breve y no se vayan. Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM. Síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfoca también a la solución. Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque sólo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos. Vívelo para creerlo. Zona Centro. El poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestra compañera Itzel Galván porque hubo sesión en el Cabildo de Cuernavaca. ¿Qué acordaron, Itzel? Adelante. Efectivamente, Giovanni, el Cabildo de Cuernavaca aprobó este mediodía la autorización para la contratación de un nuevo crédito por 20 millones de pesos para saldar deudas con el sistema de administración tributaria, el SAT, a quien se le adeudan poco más de 80 millones de pesos. De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Enrique Paredes Otelo, explicó que esta deuda de 80 millones de pesos se debe a que fue dado un monto de 50 millones de pesos desde la administración pasada en el ejercicio del año 2012 y 30 millones de pesos más corresponden a la presente administración al año 2014. Expo que en el año 2013 sí se cumplió con el pago del concepto de impuestos y retenciones del ISR, sin embargo, pues ya para el año 2014 el SAT no admitió el pago debido a que se adeudan los 50 millones de pesos heredados por la administración de Manuel Martínez Garrigos. En esta deuda de 80 millones de pesos pues se estableció o se puede establecer un convenio con el SAT para pagar únicamente 20 millones de pesos y saldar la deuda total, por lo que hoy precisamente en el pleno del Cabildo de Cuernavaca se aprobó adquirir un nuevo crédito por 20 millones de pesos para saldar en cinco meses, es decir, en la presente administración y no en ninguna de las autoridades. Escuchemos parte de lo que señaló que se le dio aquí. El 2014 que fue heredado por la administración anterior que es por un monto aproximado de 50 millones de pesos y el 2014 que es de nosotros por un monto de 30 millones de pesos. En el 2013 se pagó, en el 2014 se pretendió pagar pero el Estado no aceptó el pago porque se le debía al 2012. El presidente llegó a un acuerdo con el Estado donde va a pagar solamente un esquema financiero que llevó a cabo solamente un 75% de esos 80 millones de pesos que se le daban a la fecha. ¿Cuál sería el monto de eso? Se estaría agarrando más o menos como una hora de 60 millones de pesos. ¿Están pagando solo 20 millones? Solamente 20 millones de ochenta. Es parte, Giovanni, de lo que señaló el secretario del Ayuntamiento, Enrique Paredes Sotelo. Y también, Giovanni, comentó que otra de las aprobaciones que se dio en el cabildo de Cuernavaca hace unos minutos fue la pensión lanzada al exalcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica. Esto en su calidad de consejero jurídico. Hay que recordar que al inicio de la administración pasada él fungía como consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca y tras la salida de Manuel Martínez Garrigos, él, pues, tomó el cargo de alcalde. Sin embargo, pues, esta pensión fue aprobada como su último cargo tentado, es decir, consejero jurídico, quien tenía un sueldo llamado de veintisiete mil pesos, por lo que se aprobó el setenta y cinco por ciento de pensión, lo que estaría recibiendo mensualmente aproximadamente veinte mil pesos el exalcalde Rogelio Sánchez Gatica. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias Itzel, pues ahí lo tiene, veinte mil pesos mensuales, al exalcalde Rogelio Sánchez Gatica, quien por cierto, enfrenta procesos legales todavía por el quebranto financiero de Cuernavaca. Y bueno, y ahora el ayuntamiento le tendrá que pagar. ayer se registraron enfrentamientos en una manifestación contra medidas de austeridad, frente al parlamento de Atenas, a la que acudieron miles de personas, la policía, antidisturbios, lanzó gas pimienta y lacrimógeno, para repeler a los jóvenes, que tiraban bombas molotov, y piedras contra los uniformados. Las autoridades informaron que unas doce mil quinitas personas se encontraban en este mitin de la plaza. Los enfrentamientos se iniciaron cuando los legisladores comenzaban el debate sobre una ley de austeridad, que contempla la creación de un impuesto al consumo y la reforma al sistema de pensiones. Y miren, grabaron una pelea, se trata de un policía y un hombre en el Distrito Federal. Un policía capitalino se peleó con un sujeto en la delegación Gustavo Amadero por la incautación de una motocicleta. En un primer video, se ve a un policía de la Unidad de Protección Ciudadana, Sector Cuantepec, discutir con un hombre de playera blanca, pants negro y una gorra por su motocicleta. El hombre y el policía discuten por la motocicleta hasta que el último le pide a una mujer que estaba filmando que deje de lado el celular. La mujer se retira del lugar pero sin dejar de grabar. Fue en ese momento cuando empezó la violencia entre ambas partes. El sujeto empujó al oficial provocando que su casco se cayera al pavimento. Un segundo video empieza con la pelea entre el policía y el sujeto de gorra quien le reclama a la gente que lo golpeó en la barba. Finalmente, el compañero del policía agredido se puso entre los dos para calmar la pelea. También se ve que otro policía llega al lugar para tranquilizar a los agresores. Desafortunadamente, una persona fue asesinada. Esto ocurrió en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez de Zacatepec. Adelante, José Luis Rojas. Así es, Giovanni seguidores, mira, en su domicilio localizado en la calle Leona Vicario de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de Zacatepec, fue ejecutado ayer por la noche, Eusebio Baena Landas, de 63 años de edad, por un sujeto desconocido que simplemente llegó hasta él y se disparó. Los hechos se registraron alrededor de las 22 horas cuando la víctima, a decirle a sus familiares, ya se encontraba en su domicilio, llegando de manera sorpresiva el desconocido que sin mayor trámite, al ubicarlo, le disparó con el arma que portaba, quitándole la vida de manera inmediata. Tras el ataque, el delincuente se dio la fuga sin que pudiera ser defendido. En tanto, los familiares aseguraron desconocer el motivo de este ardero crimen y únicamente destacaron que el hoyo que se hizo se dedicaba a rentar madera para cimbras sin tener conocimiento que tuviera enemigos. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis. Un video registró el momento exacto en que un helicóptero Black Hole del Ejército de Colombia explotó justo después de aterrizar en una zona minada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El ataque que tuvo lugar el pasado 22 de junio dejó un saldo de cuatro militares muertos y seis heridos. El ejército informó que la carga explosiva al parecer fue activada a distancia por los guerrilleros, haciendo que este helicóptero pues prácticamente explotara. Y mire usted una avioneta donde logró aterrizar por fortuna no hay lesionados. Un espectacular aterrizaje de emergencia se registró en una autopista de Nueva Jersey en Estados Unidos. Las cámaras de tráfico muestran como una avioneta irrumpe en una autovía muy transitada. El piloto logra desviar el aparato hacia el camellón y evitar así una tragedia. La aeronave había sufrido una pérdida de potencia en el motor y ninguno de los cinco estudiantes de paracaidismo que iban a bordo resultaron heridos. Zona Centro Periodismo Comprometido Comprometido ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en Avenida Díaz Ordaz, 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM. Síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias. ¡Gracias! 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 ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? ¡Enfocad en la solución! ¡Centro óptico y de entrenamiento visual! Visítanos en Avenida Diazordá 107, Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca Zona Centro, el poder de la información Gracias por continuar con nosotros, hay información de último minuto Derivado de una denuncia ciudadana a la madrugada de este miércoles Elementos del mando único decomisaron armas de fuego Esto ocurrió en el municipio de Puente de Ixtla Fue cerca de las 3 de la mañana La policía implementó un dispositivo de seguridad Estaban previniendo conductas ilícitas en este municipio Pero al circular sobre la calle Colombia de la colonia San Mateo Una mujer realizó una denuncia Refirió que en la avenida México Balsas de la misma colonia Unos sujetos viajaban a bordo de una camioneta Pero habían dejado una maleta abandonada para después darse a la fuga Los oficiales de la policía se trasladaron al lugar Y al llegar encontraron efectivamente una maleta de color negro Y contenía armas De entrada un arma de fuego tipo carabina calibre 30 También encontraron cartuchos útiles calibre 30 Marca Águila Un arma de fuego tipo carabina calibre .223 Encontraron también cargadores Uno con 35 cartuchos, otro con 30 Útiles calibre 5.56 Otra escopeta calibre 12 Y diversos cartuchos útiles .12 de la marca Águila Motivo por el cual se montaron las medidas de seguridad necesarias Se aseguraron las armas Y fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal También la autoridad ha dado a conocer la detención de presuntos secuestradores Adelante Itzel Galván Efectivamente Giovanni La Comisión Estatal de Seguridad Pública Y la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión Logró la liberación de un hombre que se encontraba secuestrado Y la detención de tres presuntos responsables Esto en el municipio de Yautepec De acuerdo con las autoridades El pasado 13 de julio del 2015 Se recibió una denuncia por el secuestro de un docente En el municipio de Yautepec Motivo por el cual se implementó el protocolo de atención Para estos casos Y a través de diversas investigaciones Se logró establecer la zona de operación de los delincuentes Tras esto se desplegó un operativo táctico En la colonia El Rocío De este municipio El municipio de Yautepec Que derivó en el aseguramiento De dos personas que fueron identificadas Como Omar N. de 21 años de edad Alias Tarchas Originario de Yautepec José Antonio N. de 29 años de edad Alias Cholo Vecino del municipio de Aflatlaucan Y también por orden de aprehensión Se logró el aseguramiento De Jaime Azael De 21 años de edad Alias Gordo Originario de Yautepec Pero escuchemos parte de lo que informó La fiscal de la UEC El dueño de BUT En la previa de la UEC Fiscalía de Insurance No se permitieron desplegar un operativo táctico en la colonia de Rocío del municipio de Yacete, que es el gol de la seguramiento de que no quiera llamar Omar, de gestión de la ciudad para la gestión del municipio de Yacete. Hasta donde se presentaron, por su manera de recuadrarse el gobierno de Yacete. Hay ganas de desplegar a la ciudad de Bogotá, una ciudad de los que se puede. La ciudad de Yacete fue en el segundo de ayer por una orden de detención relacionada con la indica. Sí, Yacete, señaló la fiscal antisecuestro a Diana Pineda. Y finalmente, también informaron que fue asegurada un arma de fuego tipo escuadra calibre 25 con cargador y tres cartuchos útiles, así como tres teléfonos celulares. Uno de ellos fue utilizado para negociar el pago del rescate por la cantidad de 20 mil pesos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la UEX. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Muy buenas tardes. Ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo, les espero un punto a las seis de la tarde por 96.5 y también un punto a la 1.30 por 5.00. Buenas tardes. Gracias por ver el video.